La Isla de la Taberna Escuchame, a menos déjame arreglarte la costera de la cocina No te aguanto un día Yo me voy a enfocar de mi mojita costera Ay, está bien, sé una necia Hacé todo sola Debe ser muy difícil tener una hija vos sola, ¿sabés? Yo tengo dos pibes Y es un quilombo No me arreglás con eso ahora, ¿sabés? Me encanta hacer todo sola Todas las pañadas me levanto y con gracias al cielo Que no tener al lado mío viejo menopausico Renándome la vida Soy libre, soy soltera y es genial Nuestra felicidad, ¿a dónde fue a parar? Hoy si me acerco a vos, no me dejas pasar ¿Qué fue de todo nuestro amor? No hay explicación ¿Por qué no me contás que fue de la pasión? Te estoy llamando y estoy gritando No lo ves Que no hay alguna un niño de ayuda No lo ves Si me vas Otra vez Si tu amor te caes Si me vas Pues tu historia no da nada más Ya no te puedo ver Y cerca sé que estás Me diste la ilusión Y ya no hay nada más Yo quise ser la realidad Y mi futuro es feliz Que fue de aquel amor que me hizo tan feliz Te estoy llamando y estoy gritando No lo ves No lo ves Que no haya duda Un grito de ayuda No lo ves Si te amas Si te amas Otra vez Y no volveré Si te amas Si te amas Pues tu historia no da nada más Te estoy llamando y estoy gritando No lo ves No lo ves No lo ves No lo ves Que no haya duda No lo ves 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 No lo ves